200 investigadores peruanos fueron reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Los profesionales van a ser evaluados de acuerdo a un nuevo sistema de calificación que permitirá elevar el nivel de evaluación. Necesitamos científicos, ahí están, vamos a ver. Fueron evaluados bajo rigurosos estándares internacionales. 200 investigadores a nivel nacional fueron incorporados en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica por su alto conocimiento. El objetivo concreto es empujar a los investigadores del Perú a ser cada vez mejores. El proceso de calificación permitirá evaluar el nivel de investigación, además promover la calidad universitaria. El CONCITEC ha implementado todo un sistema nuevo de calificación de los investigadores de todas las universidades para poder realmente evaluar y juzgar sus calidades científicas. En la ceremonia estuvo presente el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y rectores de algunas universidades del país. El objetivo del evento fue reconocer y destacar el esfuerzo de los investigadores peruanos, que con su labor contribuyen permanentemente al desarrollo del país. Esa persona es una persona seria, es una persona responsable, es una persona que tiene altas calificaciones, es una persona que produce. Hasta el mes de marzo, CONCITEC ha recibido más de 1.900 solicitudes de profesionales para ser calificados como investigadores en ciencia y tecnología, de las cuales 304 se han incorporado al Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología. Ahí están, pues muy bien por nuestros científicos del país, que cada vez como estudiantes deben ser más y dotarles de más beneficios y posibilidades para seguir incrementándose sus ciencias. 8 y 30 de la mañana, nos despedimos. Yo quiero...